Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Paso por aquí para dejarte un mensaje. Voy a tratar de hacerlo todos los miércoles porque los miércoles para mí es un día muy especial, digámoslo así, porque por un lado el miércoles es el día que se le asocia al arcángel Gabriel, que es mi arcángel guía, mi arcángel maestro. Vamos a aprovechar para prender la velita. Como les decía mi arcángel guía, mi arcángel maestro, entonces para mí es muy importante, además porque el miércoles está asociado a Mercurio y Mercurio en la mitología griega a Cernes y en la romana es Mercurio y es el dios como mensajero, como esa conexión entre los dioses y los humanos. Y eso también representa el arcángel Gabriel, es el mensajero entre lo divino y lo humano. Entonces, para mí tiene un gran significado, para que sepan, hay como un datico curioso acerca del miércoles, cada día de la semana tiene correspondencia con un arcángel y con un planeta. Entonces, si quieren saber más información de eso, me cuentan, para hacer de pronto un video explicándoles la correspondencia de cada día, con cada arcángel, bueno, con el color que le corresponde, su planeta y todo eso. Ya dicho esto, vamos a ver las opciones que tenemos para el día de hoy. Bueno, aquí están las tres opciones, les dejo el minuto exacto tanto aquí en el video como en la descripción para que vayan de una a escuchar el mensaje que sus guías, los ángeles y el maestro Jesús tienen para ustedes el día de hoy. Bueno, vamos con el mensaje para las personas que seleccionaron el lorito. Y bueno, a ustedes primero que todo les sale el oso perezoso, como animal medicina, para hablarles no de la pereza, sino de ciertas situaciones en las que puedes estar donde la economía, el trabajo y tus ingresos de pronto no están siendo los mejores o los que tú esperas en este momento, pero lo primero que te dicen es que en esa situación hay un aprendizaje. Y lo segundo es que sepas que es temporal. Y lo tercero es que tú tienes la capacidad de sobrepasar eso, de superar esa situación. Entonces, bueno, el perezoso te habla precisamente de esa situación transitoria por la que estás pasando y quiere que sepas que el objetivo que tiene esa situación es enfocarte en ti y reconocer que necesitas cosas muy básicas para vivir, que no necesitas demasiadas cosas para ser feliz. Te invita también a revaluar ese querer llenar tus vacíos emocionales con cosas, con compras compulsivas de pronto y que empezamos a acumular y acumular cosas creyendo que teniendo y teniendo eso nos va a llenar de felicidad. Y ya hemos vivido, por lo menos yo he vivido la experiencia de que quiero un celular y pienso que cuando lo tenga voy a ser feliz y lo tengo y no soy feliz. Entonces, es reconocer que en los objetos, en las cosas, no está la felicidad. Y eso te está mostrando el perezoso. Que puedes ser feliz con muy pocas cosas. Y que primero tu felicidad depende de ti, nace de tu corazón. Por eso estás pasando por esta situación de austeridad, para que reconozcas lo que verdaderamente necesitas para ser feliz. Entonces, tómalo con mucha calma como el perezoso. El perezoso además nos habla de tomar las cosas no con pereza, sino de forma relajada. Así como es él. El perezoso es muy relajado, él puede estar pasando por una vía hipertransitada. Que puede ser muy riesgosa para él y él va a su ritmo, con mucha tranquilidad, sin afán. Así. A eso te está invitando en estos momentos precisamente el perezoso. No a que seas perezoso o perezosa, como te digo, sino a que te tomes las cosas con calmita. También el perezoso tiene una característica y es la simpatía. Porque sobre todo este perezocito en especial, tiene una carita muy linda. O sea, él es como, por las manchitas que tiene, no sé si aquí se alcanza a ver. Porque yo he visto de estos, acá en Colombia hay bastante de este perezoso. Y he tenido la fortuna de tenerlo así en mis brazos, en una reserva. Y son hermosos. Pues, es una cosa espectacular. Y él tiene una manchita que le hace ver la cara siempre sonriente. Entonces es muy simpático, ¿sí? Entonces te habla de que a pesar de que está pasando esa vía transitada, como tan riesgosa para él. Él va a su ritmo, va con tranquilidad, va con calma y va sonriendo, ¿sí? Entonces, eso. Eso por un lado. Otra característica del perezoso es que sabe administrar su energía, ¿sí? Entonces, a lo que él te está invitando es que también administres tu energía. Que en vez de estar desgastándote en angustias, en preocupaciones por la situación actual, que lo tomes con tranquilidad. ¿Sí? Que veas qué aprendizaje se está dejando esta situación y que, como te dije, sepas que es pasajera. Que no va a ser eso así siempre. Que es una situación momentánea que vino con un objetivo específico de enseñarte algo. Y en el momento en el que reconozcas el aprendizaje y lo aceptes, va a pasar. En cambio, si generas resistencia, si no quieres ver al aprendizaje y te pones en la posición de víctima, esa situación tiende a alargarse. ¿Sí? Y que sepas que vienen cosas mejores. Pero depende de ti el ritmo en el que tú lo lleves y la actitud. Bueno, también te habla en el sentido de saber almacenar bien tu energía, ¿sí? Es que no es momento para hacer actividades que te generen desgaste mental y emocional, ¿sí? Sino que necesitas hacer actividades que, por el contrario, te recarguen, te llenen como de motivación, ¿sí? Y por aquí es donde los ángeles te hablan, que me pareció muy lindo cuando te saqué las cartas, porque tiene mucho sentido. Te salió el dios de las artes y te dice, el artista que llevas dentro de ti está a punto de salir, ¿sí? Entonces mira cómo desde el perezoso que te invita a hacer actividades más lúdicas, que te recarguen de energía, como manualidades, artes, ¿sí? O yoga, meditación o ejercicio físico, porque el ejercicio físico así sientas que físicamente te desgastas. Yo te lo digo porque empecé a hacer ejercicio hace poco, yo era muy sedentario y me metí al gimnasio. Y el hecho de hacer ejercicio a mí ahí, yo en el gimnasio sudo, la gota gorda, y me quiero tirar al piso del cansancio, pero cuando ya salgo y me recupero, salgo recargado de energía, ¿sí? Y de hecho yo era muy comelón y desde que estoy haciendo ejercicio no siento tanta hambre como antes, no tengo esa ansiedad. Entonces ahí es donde veo reflejada cómo es el saber administrar tu energía. Por eso te está invitando a hacer ese tipo de actividades. Ejercicio físico, yoga, meditación, artes o manualidades, ¿sí? Y aquí en Los Ángeles te están invitando a que explores ese talento artístico que tú tienes, que de pronto digas, ay, yo de dónde, por algo te está saliendo. Entonces atrévete, métete a un cursito, y si entonces dices, no, pues es que justamente estoy en época de austeridad, como dejo el perezoso, no tengo para meterme a cursos, entonces busca tutoriales en YouTube, ¿sí? Pero ponte a invertir tiempo en algo, ¿sí? Bueno, en algo que te recargue de energía. Porque el perezoso te dice que en lo que sí no es como ponerte ahora es a iniciar proyectos o hacer cosas que te demanden mucho, mucho desgaste mental, ¿sí? Porque vas a, además de que tienes la energía un poquito baja, ¿sí? Que necesitas subirla, eso te va a desgastar más, ¿sí? Entonces no inicies proyectos, no. Déjalos ahí para un momento oportuno, ¿sí? Cuando estés mejor en muchos aspectos. Por ahora, dedícate a relajarte, a tratar de llevar las cosas con karma y a hacer esas actividades que te despejen un poco la mente. No que te la atiborren más. Entonces, y para finalizar, el mensaje de Jesús, que también me pareció muy linda la carta que te salió, dice, nada os será imposible, ¿sí? Entonces que sepas que esta no es una situación definitiva, que no sepas que es algo que te supera, sino que tú tienes el poder de superar esta situación, ¿sí? Entonces, ahí está el mensaje para ti. Y como te dice el perezoso, relájese y disfrute, ¿sí? Y vea qué aprendizaje le trae este proceso. Bueno, si te gustó el mensaje y resonó contigo, por favor, dale like. Te lo agradezco mucho porque, como siempre le digo, movamos la energía y la movemos, por ejemplo, ayudándote estos mensajes con amor. Y tú interactuando, ¿sí? Tú dándole like, comentando, compartiendo, porque así como yo te estoy, como te digo, dando el mensaje con amor, recibo con amor esas interacciones, porque a mí me ayudan mucho. Y te agradezco demasiado si te suscribes a mi canal, activas la campanita de notificación para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo con contenido espiritual o con este tipo de mensajitos de oráculos. Bueno, eso es todo. Ya sabes, es una situación pasajera y sobre la que tú tienes todo el poder y la responsabilidad. ¿Listo? Entonces, lo puedes superar. Chao y bendiciones. Hola, hola, tú que escogiste la sirena. Este dije, este es el mensaje que los ángeles y tus guías tienen para ti. Primero te sale la carta de los animales medicina del león, ¿sí? El león te habla del poder. Y te habla que el poder más grande que mueve todo en el universo es el amor, ¿sí? Que la vida en estos momentos te está sonriendo, te está dando como ese regalo, ¿sí? Entonces, que lo aproveches de la mejor manera, ¿sí? Porque puedes asumir el poder de dos formas tergiversadas, ¿cierto? La primera es que la vida te regala ese don del poder en este momento y tú evades esa responsabilidad. Ahí ya estás tomando una decisión, ¿sí? Y es evadir esa responsabilidad y es cuando no reconoces ese poder interno que tiene, ¿sí? Tu sabiduría interior y permites que otras personas pasen por encima tuyo, ¿sí? Porque no te reconoces, porque no te valoras, porque no confías en ti, no reconoces tu poder. Entonces, esa es una de las formas que lo único que demuestra es un problema de autoestima, ¿sí? Y de seguridad y confianza en ti. Y el otro extremo es cuando sabes que la vida te está dando esa posibilidad, ¿sí? Y asumes un rol dominante para someter a las demás personas a que hagan tu voluntad. Y eso tampoco está chévere, ¿sí? Porque en cualquiera de las situaciones siempre hay una acción y hay una reacción, ¿cierto? Lo que tú hagas siempre va a tener una repercusión. Puede que sea mañana, o puede que sea muchos años, o pueda que sea instantáneamente, ¿sí? Entonces, revisa cómo estás asumiendo ese poder que la vida te está dando, ¿sí? Y trata de hacerlo desde el amor. ¿Y cómo es desde el amor? Desde el amor es poder reconocer que tu poder lo puedes compartir, ¿sí? Que el hecho de que tú compartas tu sabiduría, tus conocimientos, tus bienes, eso no hace que tú pierdas, ¿sí? No hace que tú pierdas poder, ¿sí? Porque eso nadie te lo puede quitar. Porque es algo que llevas aquí, ¿sí? El poder no lo dan ni tus bienes materiales, ni tu belleza física, ni tantos factores que hemos sobrevalorado en la sociedad, ¿cierto? Sino que el poder es ese brillo que tú llevas aquí en tu corazón y que hace que las personas te sigan, te escuchen, crean en ti. Y eso nadie te lo puede quitar, ¿sí? Entonces, aprende a compartir sabiendo que en la medida en la que tú compartas y empoderes a otras personas, eso hace que ese poder interno tuyo vaya creciendo también, ¿sí? En la medida en la que ese poder tuyo se va expandiendo, va creciendo acá, ¿sí? Entonces, da, da, comparte sin restricciones, sin egoísmo, ¿sí? No te guardes nada, no ocultes ninguna información, lo que tú vas aprendiendo y dices esto me sirve, compártelo con amor, ¿sí? Bueno, la energía del león, antes de que se me olvide, también te invita a, a diferencia de la energía del oso perezoso, que es la opción anterior, Y que, que esa energía del oso perezoso invita a estar, a hacer cosas relajadas, actividades como que te generen mucha paz, mucha tranquilidad, que sean cosas tranqui. ¿Sí? A ti el león te invita a que hagas actividades donde tú inviertas energía, ¿sí? El perezoso necesita recargarse de energía, tú necesitas compartir tu energía, ¿cierto? Hacer cosas donde tú saques toda esa energía que tienes, ¿sí? La compartas, entonces inicia proyectos, haz actividades donde requieras mucho esfuerzo, porque tienes en este momento la fuerza necesaria para hacer esas actividades, ¿listo? Entonces aprovecha, si tienes algún proyecto, sueño en mente, es el momento para que empieces, ¿listo? Lo que también los ángeles te dicen aquí en esta carta, que te dice, el ángel de las finanzas, que honres y agradezcas las bendiciones que están por venir, ¿cierto? O sea, en la medida en la que tú reconozcas ese poder y eso te lleve a vibrar alto, van a empezar a llegar más y mejores cosas a tu vida, ¿sí? Más experiencias chéveres, conocer personas que están vibrando contigo y tu economía por correspondencia va a mejorar también, ¿sí? Entonces que desde ya agradezcas todas esas cosas lindas que vienen a tu vida. Y para finalizar, el Maestro Jesús te dice, amados los unos a los otros, los unos a los otros como yo se ama, ¿sí? Entonces, reflejate en el Maestro Jesús, ¿sí? Refleja ese poder que tienes ahorita en el Maestro Jesús, ¿sí? El Maestro Jesús, a pesar de que hacía milagros, a pesar de que tenía, era un ser lleno de sabiduría, era un ser iluminado, era un ser muy humilde, ¿sí? Y no humilde en el término de que era pobre, no, o sea, era verdaderamente, era humilde, o sea, era sencillo de corazón, ¿sí? No le escondía nada a nadie, no, no, no le escondía información a las personas, ¿cierto? Y no le negaba nada a nadie. En la medida en la que a él lo buscaban, él ayudaba. Entonces, aprende a ser como Jesús, y mira, lo que te decía, la energía, el poder más grande, la energía más grande es el amor, ¿sí? Y aquí te dice, amados los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, mueve tu poder desde el amor, ¿sí? Para que seas un maestro, una maestra, que la gente vea también con amor. En la medida en la que des amor, vas a recibir amor. Listo. Ahí está la ley de acción y reacción. Entonces, ese es el mensaje para ti. Si te gustó, por favor, dale like, coméntame si resuena contigo, si tienes alguna duda, alguna inquietud también. Y si sabes de alguien a lo que estos mensajes le puede dar una lucecita en el camino, compártelo con esa persona o con esas personas. Y te agradezco si te suscribes a mi canal, activas la campanita de notificaciones porque eso me ayuda mucho. Y además, YouTube te avisa cada que yo suba un nuevo video, ya sea con mensajes o con contenido espiritual o cualquier cosa, que pronto pueda ser de tu interés. Entonces, ahí te invito a que movamos la energía del dar y el recibir. Así que así como yo te estoy dando con amor este mensaje, te recibo con amor cualquiera de esas interacciones o todas. Listo. Chao, que estés muy bien. Hola, hola, opción tres. Tú que escogiste el elefante. Este es el mensaje que los ángeles y tus guías tienen para ti. Te sale el animal medicina de la ballena. ¿Sí? La ballena te habla, como es el animal más grande del océano, te habla de la energía más grande que es el amor. Entonces, primero que todo, te pide como una revisión interna y para que seas consciente de si en tu interior hay el amor suficiente hacia ti. Si hay esa grandeza de amor hacia ti. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando no estamos llenos, nuestra vasija nuestra llena de amor, ¿sí? Sino que la tenemos a medio llena de oro, casi vacía. Y cuando la vida nos presenta esos seres, esas personas que están llenas de amor, que irradian amor, es como si estuvieras frente a literalmente a una ballena y esa grandeza del amor te intimidara, te diera miedo. ¿Sí? Porque desde tus carencias, desde tu falta de amor propio, sientes que no te mereces eso. Entonces, revisas y de pronto ya has tenido esas experiencias. Que siempre has querido una persona que te ame, que te valore, que te saque, que te acepte. Y te llega la persona así, te ama, te quiere, te cuida, te mima, te consiente. Es la persona con la que has soñado. Y llega y te apabuchas. ¿Sí? Le buscas cualquier defecto para salir de él o de ella. O de ella. Entonces, es porque como no tenemos el amor suficiente dentro de nosotros, cuando llega algo así, que está lleno de amor para entregarnos, nos abrumamos. Y no nos sentimos merecedores, merecedoras de todo ese amor que alguien tiene para darnos. Y no solo hablo a nivel pareja. ¿Sí? Hablo a nivel de amistades. Hablo a nivel de familia. ¿Sí? Entonces, desde nuestras carencias repelemos esa energía. ¿Sí? Decimos, no, no me lo merezco. Y entonces buscamos excusas. ¡Ay, no, qué perezas, que muy intenso, muy intensa, muy meloso, muy meloso! o hay gente que tiene el descaro de decir ay no es que es demasiado bueno y entonces le llega alguien que no es tan chévere y ay pero es que ay no es que tú porque eres así entonces no nos damos cuenta que inconscientemente atraemos lo que queremos queremos a alguien lindo especial y nos llega y ya no lo queremos entonces ya después nos llega bueno no quería algo tan especial entonces mandémosle algo más un poquito menos chévere entonces ya después no te gusta ese menos chévere entonces la vida no sabe quedarte porque con nada te te sientes bien pero es precisamente porque tú no te sientes bien contigo internamente entonces la energía de la ballena te está invitando a que conectes con esa grandeza del amor pero empieza a reconocer esa grandeza de amor dentro de ti para que por resonancia cuando lleguen esas personas que ya han llegado a tu vida y tú lo sabes y las has dejado las has dejado pasar o las has sacado de taquito para que cuando vuelvan a llegar tú no te abrumes sino que sepas aceptar ese amor porque vas a saber que te lo mereces la energía de la ballena también te habla que precisamente desde ese miedo a no sentirte merecedor merecedora de tanto amor de pronto a veces ante esas muestras de afecto ante esas personas que te demuestran su amor reaccionas de hecho a la defensiva precisamente porque y es algo que te supera entonces das un coletazo que la ballena como que su arma de defensa y de ataque es la cola entonces también entonces revisa si eso te ha pasado para que empieces a hacer los ajustes necesarios en tu vida listo vamos a ver el mensaje que los ángeles en este orículo tienen para ti bueno aquí ya salió bueno mira te sale el ángel de la dieta y la nutrición a cuidar eso que comes a cuidar eso que le está dando a tu cuerpo porque justamente eso habla también de tu amor propio en la medida en la que tú no cuides tu cuerpo tu organismo y le des de comer cosas innecesarias si comida que llamamos chatarra eso lo único que muestra es la falta de amor propio tú crees que tu cuerpo se merece cualquier cosa cualquier alimento si y de hecho alimentos que te hacen daño entonces no estás valorando tu salud no estás valorando tu vida si ahí hay un problema de autoestima entonces empieza a revisar cómo te estás alimentando cómo te estás nutriendo ahí revisa porque ahí eso es un reflejo como te digo de tu autoestima bueno vamos ya para finalizar con el mensaje de Jesús para ti mira qué bonito te habla del amor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente esto qué quiere decir me parece súper lindo y súper importante que te salga porque desde las religiones nos han enseñado a ver a Dios allá afuera en muchas un señor con barbita blanca viejito parecido a Merlín pero con túnica blanca y sin el ocurrido entonces no es que tú ames a ese Dios que está allá lejano un viejito con barba blanca que nos han pintado pues en algunas religiones sino que reconozcas que Dios está dentro de ti dentro de cada ser que habita este universo y en la medida en la que tú reconozcas que Dios ya está en ti vas a amar a ese Dios o sea a ti con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente o sea con todo tu ser te vas a amar vas a amar al Dios a la Dios aquí hay en ti esta carta esta carta nuevamente te habla de el amor propio porque tú no puedes decir ay sí es que yo amo a Dios sea de la religión que sea por sobre todas las cosas si tú no te amas a ti no puedes decir que amas a Dios si tú no te amas a ti que te ves en el espejo todos los días que te escuchas que te sientes que te hueles que estás contigo todo el día toda tu vida o sea no te hagas el pajazo mental de que amas a un Dios que ni siquiera has visto entonces amate a ti primero eso es lo que te está diciendo el maestro Jesús listo bueno eso es el mensaje para ti muy bonito me parece muy enriquecedor bueno ya sabes si te gustó el mensaje si resonó contigo movamos la energía así como te entregue yo el mensaje con amor y así como yo espero que empieces cada vez a amarte más también te recibo con muchísimo amor tu like tu comentario me cuentes si resonó contigo el mensaje si no déjalo pasar compartas con otras personas a las que sepas que le pueda ayudar este mensaje me siento como con una como una reina con el cetro y ya me despiste bueno perdón que compartas y lo más importante porque me ayuda mucho que te suscribas a mi canal actives la campanita de notificación para que youtube te avise cada que yo suba un video con nuevo contenido listo bueno ahí nos seguiremos viendo que estés muy bien recuerda darte mucho y mucho mucho amor chao no 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 Gracias.